¿Qué esperaban ver? Una persona acá con un poco de maricadas y velas y altares y un poco de pendejadas simplemente para llamar su atención. No, ese soy yo, Francisco Javier Torre García, una persona común y corriente que lleva el conocimiento y la experiencia en el corazón, una persona que le quiera ayudar a usted de verdad. Mi trabajo y mi vocación es que usted sea una persona próspera y feliz, una persona llena de alegría, que su familia sea próspera, que su esposo o su esposa regrese con usted y con sus hijos. Ya es hora de que usted tome las riendas de esa relación, que tome el mandato y que sea usted quien mande. Mujer, hombre, no se deje más pisotear por esa pareja que lo único que está haciendo es engañarlo, siéndole infiel, una persona que lo único que quiere es aprovecharse de su situación, aprovecharse de sus sentimientos, una persona que lo único que hace es jugar con usted. No se deje engañar más. Aquí hay una persona que le va a dar resultados reales, una persona que tiene conocimiento. Ese soy yo. Yo no me escondo detrás de las redes sociales. Yo no me escondo detrás de estos videos. Ese soy yo. Visítenme a mi consultorio, a Puerto Nariño, Casa 11. Visíteme, hable conmigo, cuénteme qué es lo que necesita, qué le aqueja. Aquí hay una solución real. Aquí hay una solución de verdad. Yo no le ando a usted saliendo con pendejada ni con maricadas raras. De verdad que el conocimiento y la experiencia, el don y las ganas que yo tengo para ayudarlo son muy grandes. Ya es hora de que usted mejore su situación, mejore la vida que usted está necesitando.